Hola chicos, soy Gisela del canal Inglés para tu Vida y el día de hoy estoy aquí en un restaurante en la tarta. Aquí tenemos el menú para enseñarles expresiones en un restaurante. Hola chicos, como les estaba comentando, el día de hoy nos encontramos en un bello de restaurante y qué expresiones necesitamos en un restaurante. Lo primero, I'd like to see the menu. ¿Pueden repetir conmigo? I'd like, I'd like, I'd like to see the menu, please. I'd like to see the menu, please. Claro, cuando nosotros llegamos vamos a pedir el menú. En mi caso ya me trajeron mi juguito de naranja. Orange juice. ¡Salud! Delicioso. Ok. Bien. Otra pregunta que nosotros podemos hacerle a la persona que nos atiende es esta. What would you like to drink? What? What would? What would you like? What would you like to drink? Quiere decir, ¿qué deseas tomar o beber? También podríamos responder a esa pregunta en, I'd like a glass of water. I'd like a glass of water. I'd like a glass of water, please. I'd like a glass of water, please. Recuerden que siempre cuando nosotros estamos haciendo un pedido ponemos la palabra por favor, es decir, please. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que ya ordenamos nuestra bebida, ¿sí? Y ahora deseamos algo de comer. Entonces podemos decir, what would you like to eat? What would you like to eat? ¿Qué deseas comer? Y suponiendo que nosotros tengamos mucho hambre, he puesto aquí un ejemplo. I'd like a sandwich, please. Y especificamos de qué. I'd like a cheese sandwich, please. I'd like a cheese sandwich, please. Deseo un sandwich de queso. ¿Muy bien? Nos preguntará entonces el mozo, would you like anything else? Would you, would you like, would you like anything else? Would you like anything else? ¿Desea algo más? Aquí yo les he puesto un poste. Yes, I'd like an apple pie. Yes, I'd like an apple pie. Sí, deseo un pie de manzana. Luego nosotros vamos a pedir la cuenta y diremos, can I get the bill, please? Can I get the bill, please? ¿Le puede traer la cuenta, por favor? Él nos responderá, sure, here you are. Sure, here you are. Here you are es, aquí tiene. Aquí tiene, here you are. Y le pagamos pues con el billete. O las monedas que tengamos. Y él nos dirá, thank you. Thank you. Más o menos este es el tema de una conversación básica at the restaurant con las preguntas básicas. Es importante, un poquito más arriba, sería bueno para que nos podamos ver mejor. Sería bueno que ustedes sepan que este tipo de preguntas son básicas para comunicarnos. Sí, el what would you like, es formal, es una manera polite, educada y formal para comunicarnos. Entonces, les dejo estas expresiones para que ustedes las practiquen. Antes de irme, les voy a mostrar este bello restaurant para que también hagan su práctica de there is and there are. Ah, no olviden de suscribirse al canal. Segundos antes que finalice el video, aparece un videito sugerido y también un circulito en el cual se encuentra mi foto. Si ustedes le dan click al circulito, estarán automáticamente suscritos. Que tengan un excelente día. Voy a disfrutar del juguito. Y los dejo con la vista de este hermoso restaurante. Ustedes me cuentan que van viendo. There are some flowers, por ejemplo. There is a picture or there is a painting on the walls. There is a shelf. Por allá donde están las macetas. Propósito, ¿cómo se dice maceta? Flower pop. Y recuerden si el color era, flower face. Ok, chicos. Nos vemos en una siguiente clase. Y sigan aprendiendo cada día este importante idioma. Bye.